Hola, soy Jaime Ossans, gerente de servicios de la unidad de BPO robotizado y servicios transaccionales. Y hoy vengo a hablar con ustedes sobre las soluciones que Sonda tiene para tu empresa y el procesamiento de tus operaciones. El mercado financiero retail cada vez es más competitivo y demanda fuertemente que los costos de operación sean constantemente más bajos, con un mejor resultado y una calidad que satisfaca las nuevas necesidades de las personas, las leyes y las normativas que nos rigen. Ser capaz de adaptarse rápidamente a estos cambios nos permitirá de mejor forma perdurar en el tiempo, aumentar nuestros resultados operacionales y transformarnos en líderes del negocio a través de nuestros servicios. Y en ese sentido, ¿por qué Sonda? En Sonda llevamos casi 50 años creando e implementando soluciones integrales para tu industria, con herramientas tecnológicas que tienen un enfoque directo en la eficiencia operacional, donde la automatización, la robotización y la inteligencia artificial son nuestros grandes aliados. Las soluciones de BPO de Sonda son altamente especializadas y permiten a nuestros clientes deshacerse de tareas operativas a costos muy competitivos, aprovechando las economías de escala que Sonda tiene para ofrecer al implementar estas soluciones en diversas industrias e instituciones. Tenemos soluciones para la captura masiva de documentos físicos en alta velocidad, que al mismo tiempo clasificarán tus operaciones para procesar las mismas a partir de las imágenes capturadas. Además, contamos con herramientas para la captura de datos desde cualquier formato de imagen, capaces de completar información, generar cuadraturas automáticas, transmitir archivos y todo lo que tus sistemas de negocio necesitan. Contamos con equipos de personas expertas para cada tipo de servicio, que apoyarán el proceso en todas aquellas tareas donde se necesite la intervención de personas. Ahora, ¿cómo lo haremos? Todos nuestros servicios cuentan con gestores documentales o workflow, capaces de crear ecosistemas con distintos actores y administrar tus operaciones de inicio a fin. Al mismo tiempo, son capaces de integrarse con diversos sistemas y soluciones tecnológicas para hacer aún más eficiente el proceso. En la actualidad, somos líderes en soluciones bancarias de alta complejidad, tan importantes como el canje bancario o el procesamiento de productos masivos como créditos, cuentas y tarjetas. En estos servicios de BPO, las personas y la tecnología conviven de forma armónica, cada una con un rol claro. Además, nuestra línea de servicios transaccionales con sus soluciones de pagos masivos, recaudación y cash management, permitirán optimizar la gestión de todos tus recursos financieros. En Sonda, nos especializamos en generar soluciones de BPO robotizado y servicios transaccionales a tu medida, para que no tengas que gastar de más en sistemas que muchas veces tienen más de lo que necesitas. Los procesos de cuadraturas de pagos presenciales que antes demoraban dos a tres días, gracias a Sonda, hoy las hacemos al instante, con un clic y desde la palma de la mano. Es decir, transformación digital en un 100%. Nuestra visión de eficiencia, de la mano con la tecnología, generan disminuciones en los costos de operación que van desde el 30%. Por eso, es que estoy convencido que nuestras soluciones flexibles se adaptarán a tus necesidades y las del mercado, al mismo tiempo que te ayudarán a concretar el camino a la transformación digital. Tenemos equipos de expertos con quienes podremos definir en conjunto qué automatizar, cuánto y con qué herramientas lograremos el objetivo. Siempre con una clara visión en el futuro. Por eso, es que en Sonda nuestro objetivo es ser más que tu proveedor, es ser tu socio estratégico, para que juntos generemos un impacto positivo en las personas. Y eso es lo que nos mueve. Te invito a que continuemos conversando a través del código QR de tus desafíos actuales y futuros, y los cambios que se ven en la industria, y por qué no, ser líderes de ese cambio.